Oh my God, todo lo malo hecha no pa' allá Oh my God, dame salud y proferida Here I go, here I go Ese mandito en candelita, let them know, let them know Here I go, here I go From 3.0 fast to anywhere, we gon' rap, that's the show Ellos no pueden conmigo, ellos no pueden contigo Felicidades que partiste, es el van de mi amigo De la calle hasta las grandes ligas Y con Dios adelante siempre y que siga, que siga Oh my God, todo lo malo hecha no pa' allá Oh my God, dame salud y proferida Hay que dar gracias por un día más de vida Por los amigos que son pocos hoy en día No hagas el mal porque todo se te vía Un día estás abajo y otro pa' arriba Tengo que cumplir y yo voy a mí Puede que esté crazy pero no lazy Y hasta lograrlo voy a seguir Oh my God, todo lo malo hecha no pa' allá Oh my God, dame salud y proferida Que se me alineen con los planetas Que mi cartera no haga más dieta Que me visite la buena suerte para ayudar a toda mi gente Oh my God, Armandito, Candelita, todo lo malo salpica Oh my God, Armandito, Candelita, todo lo malo salpica Oh my God, todo lo malo hecha no pa' allá Oh my God, dame salud y proferida Con fuerza Lucha por tus sueños Candelita, que sí se puede Mauro Y cuando lo encuentres en la salida Díselo, Janco Oh my God Que elegancia Oh my God Súdalo Súdalo